Partido como tú Partido como tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso No regreso en mí que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecino a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de personas buenas Claramente no es como suena Tienes nombre de personas buenas Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de personas buenas Claramente no es como suena Tienes nombre de personas buenas Y una lava como yo no está Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Aquí te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está Chao La igualita que tú Lo que me estás La igualita que tú Oh, love town Girl, you sweet life and town If I tell, you say, I love you No date for me, young girl Oh, young girl No, tell me, no, no, no Oh, 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 oh Baby, come give me your You got me like Oh, 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 oh Shawty, come give me your La, 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 la I see this fine girl from my party, she wear yellow Every other girl did the do too much, but this girl mellow Now in by the fine situation, I go use this girl, I mellow Finally I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow Who you gone de phone for, who you know what come for, who you know what come for, who you know what come for Then I start to feel a bum bum, who she de give me smaw, smaw ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!